¡Uy! ¡Chipirón! ¿Qué tal, amigos? Noticia número 14 Y como siempre podéis comentar toda esta noticia ahí abajo en la caja de comentarios Y estos días han salido una noticia bastante interesante que la vamos a comentar aquí Una noticia muy calentita, muy reciente Así que vamos allá En esta primera noticia vamos a hablar de Splatoon 2 Que tras la Global Testfire, ¿vale? En tu modo bastante éxito Pues en el Twitter de Splatoon, en el Twitter oficial Ha salido una imagen que la vamos a ver a la de allá ¿Vale? Ahí estáis viendo una imagen que presenta a un personaje bastante feo A mi parecer un personaje un poco de gearo Y bueno, este personaje se llama Spicky Y parece ser que es un admirador de Eri Que para aquellos que no lo sepan Eri fue un personaje que estaba en Splatoon 1 ¿Vale? Y es quien potenciaba sin manos de acuerdo las habilidades ¿Vale? Era un personaje que estaba en una esquina, en un callejón Con régimen si me equivoco Pero creo que era ese Ya hace bastante tiempo que no juego Pero bueno, y en esta ocasión Según podemos ver en esta imagen Pues Spicky, Spicky, sí Nos ayudará a potenciar nuestras habilidades Por un módico precio de 20.000 monedas En el caso de estas tapadillas que están viendo en pantalla No sé si estas monedas serán mucho o poco Dependiendo, claro está, de cuánta moneda consigamos Pues ya sea jugando online o modo de historia La verdad es que hay mucha incertidumbre En lo que viene siendo Splatoon 2 todavía ¿No? Supongo que de cara de 3 Ya se presentará todo Todas las novedades y todas Todas las cosas, ¿no? Que viene, que van a traer Splatoon 2 Pero bueno, por ahora Vamos viendo cosas cuenta gotas Pues eso chicos, ¿qué os parece? Ahí como viendo la imagen, muy chula Y nada, con muchísimas ganas de jugar En Splatoon 2, de traer gameplay Y como no, si queréis jugar alguna partida conmigo O grabar lo que sea Pues sois todo bienvenidos Como siempre, la manera más rápida de contactar conmigo Es mediante el grupo que he hecho de Switch Party En Discord Que como siempre, en la caja de descripción Puedes tener enlaces para uniros cuando queráis Y bueno, seguimos con más noticias En este caso del portal Gamesplain Que, bueno, se han realizado pruebas, ¿vale? De la Nintendo Switch descargando Tanto encendida como en el modo de espera O en el modo suspendida Como queráis decirlo Y en este caso es que, al parecer Se descarga algo más rápido, ¿vale? Cuando tenemos las consolas en suspensión Se ha hecho una prueba, ¿vale? Que dice así A la hora de realizar una media de tiempo de cada prueba Vemos que arroja 10 con 15 minutos Con una Nintendo Switch encendida Y 8 con 50 minutos Cuando se encuentra en espera Algo más de un minuto, ¿no? Y bueno, para que yo que tengo muchas prisas Pues la ponéis en suspensión Y se descargante Ya casi ha cumplido un mes la consola Y aún nos sigue sorprendiendo, ¿no? Algunas de estas declaraciones Que, bueno, se va descubriendo poco a poco Más funcionalidades O más sorpresas que tiene la Nintendo Switch Y bueno, ahí queda Vosotros, ¿qué pensáis? ¿Merece la pena apagar la consola? Bueno, dejarla en espera para descargarlo O la soléis descargarlo Están notanditas Ya cada uno que haga lo que quieran Y bueno, chicos y chicas Hoy, ¿vale? Estoy grabando esto 31 de marzo No sé si lo voy a publicar mañana uno O está... O el mismo Porque el vídeo creo que sea demasiado largo Se ha anunciado una noticia Que la verdad es que me ha alegrado muchísimo ¿Vale? Y es que al parecer Va a haber DLC Para Super Bomberman R Pero cuidado Oye, ojo, ojo No me apedréis Todavía Son DLC completamente gratuitos La verdad es que la palabra Free o gratis La verdad es que nos alegra a todo el mundo ¿No? Y bueno, muchos fans se quejaban De la... De esta entrega, ¿no? De Super Bomberman R Que, bueno No traía demasiado escenario ¿Vale? Entonces parece ser que Konami Ha puesto carta en el asunto Y esto DLC va a traer Nuevos escenarios ¿Vale? Nuevo escenario Y nuevos personajes ¿Vale? Esto, pues... Es una alegría La verdad que sí Porque... El juego A mi parecer En el modo online Pues si hace algo corto ¿No? Los escenarios que tiene Y si meten más Pues mira Una alegría ¿No? Que nos da No se ha anunciado Cuando va a salir Así que estaremos pendientes En cuanto les dejan algo Pues... Eh... Lo diré por aquí ¿Vale? En un tosticia O en un vídeo En sopa de Toad Girls Y nada chicos También deciros Que hoy mismo También se ha actualizado The Legend of Zelda Breath of the Wild Tanto en Wii U Como en Switch A la versión 1.1.1 1.1.1 1.1.1 ¿No hay? Más 1 que... Y bueno Básicamente no es que añadan Nada nuevo al juego Sino que Al parecer mejora El frame height Del juego ¿Vale? Ya hay... Yo personalmente No lo he probado todavía Así que tampoco Puedo decir Nada Pero Toda aquella gente Que lo han probado Dice que mejora bastante Lo que es el frame height Así que esta noche Lo probaré Y ya os contaré Quiero hacer un vídeo Aquí en el sopa de Toad Haciendo un pequeño análisis ¿No? De este juego Ya que me lo he pasado Completamente No he conseguido al 100% Porque eso es prácticamente Imposible Muy difícil Pero sí que me lo he pasado He hecho muchísimas Misiones secundarias Muchísimas semillas Que he conseguido Y bueno Casi todo centuario Me queda muy poco Y creo que puedo hablar Bastante bien Del juego ¿No? Todo lo que ha sido Mi experiencia Más que un análisis Compartir con vosotros Como ha sido mi experiencia Con el juego Es la idea Y nada chicos No me lo llaman Que ya Como siempre Se me está haciendo Largo el vídeo Así que nada Muchísimas gracias Como siempre Por todo vuestro apoyo Repito que podéis dejar En la caja de comentarios Que os parece esta noticia O alguna de ellas En concreto Que haya llamado la atención Y nada Un placer Y hasta el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau